Los alumnos del Colegio Jesuitas de Burgos han rendido su particular homenaje al octavo centenario de la Catedral. Desde hace unas semanas, decenas de vidrieras, entre ellas el Rosetón de la Puerta del Sarmental, decoran los pasillos de las aulas de FP Básica. 36 alumnos de formación profesional básica han convertido uno de los pasillos del Colegio Jesuitas en un homenaje al octavo centenario de la Catedral de Burgos. Relacionando las vidrieras con la electricidad y la electrónica, han aprendido a llenar de luz y de color un espacio tradicionalmente monótono. Ver cómo matemáticas, cómo lengua, cómo historias están presentes en su vida diaria, en su ciudad, cómo el patrimonio es importante, la expresión es importante para todo tipo de trabajos. El tiempo de las catedrales les ha servido para afianzar valores como el trabajo en equipo o la toma de decisiones en grupo. Los únicos modelos que se han fijado son en el Rosetón del Sarmental, que se ha hecho en la parte interior del patio, y en los demás nosotros hemos dado unos 20-25 modelos, han elegido la forma, pero luego los colores les han decidido ellos. Los alumnos de Segundo se encargaron de crear las vidrieras. Proyectamos en la pantalla digital un modelo, después lo plasmamos al papel en tiza y recortamos el modelo para poner los papeles de colores. Y los de primero de llenarlas de luz. Lo que queríamos más que nada era que por el paseo La Quinta, cuando la gente pase, se pueda apreciar las vidrieras y que quedase como un juego de luces por la noche. El objetivo es que en 2021 todas las plantas del colegio luzcan esta imagen.